Música 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 Te he cuidado amigo Te he cuidado Si Si sobrevives Yo ya por ti Te he cuidado amigo Te he cuidado Si Te he cuidado Si Yo ya por ti Una guerra gris Y yo ya por ti A ver Una guerra gris Y yo me pago en la mesa Y yo me pago en la mesa Y yo me pago en la mesa ¡Una tierra gris! ¡Todo en mi cabeza! ¡Una tierra gris! ¡De cabalco y de cerveza! ¡De cabalco y de cerveza! ¡Una tierra gris! ¡Todo en mi cabeza! ¡Una tierra gris! ¡Todo en mi cabeza! ¡Todo en mi cabeza! ¡Todo en mi cabeza!